Van a seguir, por supuesto, siguen, están entre los 17 mejores del certamen. Barbie y silencio con fractura de costilla, lamentablemente no va a poder seguir el próximo ritmo. El próximo ritmo es este, que es de canto, el que va a comenzar ahora. ¿Qué te pasó? No, bueno, ayer en el ensayo, antes de hacer el ensayo general, que pasamos una pasada, en un truco que es de altura, cuando caigo, me fracturé, o sea, tuve como un dolor, sentí como un ruido. Me empezó a doler, en el ensayo general no pude hacerlo, tuvimos que cambiar la coreo a último momento. ¿La que vimos ayer? Sí, la que vimos ayer, yo tenía el dolor, me atendió el doctor, me dio un analgésico, y bueno, la hicimos como pude, pero tuvimos que cambiar todo prácticamente, y bueno, nada, de acá me fui al sanatorio, y ahí me hicieron una radiografía, resonancia, y se vio que tengo una fractura en la vértebra, abajo, en la puntita, por suerte, es chiquita, pero es una fractura. Más o menos, ¿cuánto calculás de recuperación? Me dijeron entre dos y cuatro semanas, así que... Bueno, perfecto, bueno, ya nosotros, ya la producción ha trabajado para conseguir el reemplazo, tu compañera en la previa, Celeste Muriega, va a ser la que va a reemplazar, la que no le gusta a Ángel con las previas, pero bueno, bueno Ángel, vamos a ver, por ahí ha mejorado, ¿quién dice? Todos en la vida podemos mejorar, bueno, a recuperarte. Bueno, gracias, pero igual la gala que sigue, que es la de canto, sí. Ah, en la gala de canto estás, en la otra no. En el año no voy a poder.